O sea, la vida de un millonario no es fácil para nada. ¡Dómalo, maldita desvergación! Era una pesadilla, vieja. Es muy difícil resolver problemas. Muy. Mi respeto es entenderle a los amsterdaneses es complicado. Es terrible vencer las tentaciones. Y se puede poner súper peor que todo esto. Nicoladona, no manches. El plan es este. Te vamos a hacer creer al anchero que va a invertir su dinero en un desarrollo urbano. Es una ganada tuya. Convertir Chapala en Dubái. ¡Cuidado! Una mala inversión puede costar muchísimos platos. ¿Neta? Ni cómo ayudar a nuestro consentir. Luis Fernando Peña, Esmeralda Cervantes y a la Poca JN. No tengo ni un peso, ni un dólar, ni un yam, ni un yin, ni un yin. Soy el Anchero Millonario 2. Estreno sábado 31 de agosto. 10 PM México, 12 Argentina. Por si no latino, odio.